Ya, aquí estamos de vuelta en nuestro programa. Estamos con un amigo de la casa, con Bernardo Jabalquinto. ¿Cómo estás, Bernardo? Estoy contento de venir a pelear otra vez. ¿Cuántas veces ya? Ya llevamos varias. Sí, parece que es la quinta. Sí, viste, viste, viste. Ya pasamos la tercera, la vencida, ya la pasamos. Oye, vamos a hablar con Bernardo, como estábamos conversando mucho, hablamos del euro, que hoy día tocó con el dólar, hace 20 años que no estaba así. Y importante tema que hablamos todos los días tiene que ver con el dólar, con la subida del dólar que está a mil, mil y sesenta casi. Así que vamos a conversar de eso, pero antes tenemos una nota introductoria. Vamos a verla. El precio del dólar en nuestro país se disparó y se pronostica que las alzas continúen en los próximos días. El aumento de la divisa americana mantiene en alerta a los especialistas y también al banco central, que monitorea la situación que se está viviendo y, según algunos especialistas, en caso de que las alzas continúen, el ente bancario podría llegar a intervenir en la situación. Según los expertos, el aumento se debe principalmente a la situación económica internacional, pero también a variables internas que afectan su valor en un menor porcentaje, como la incertidumbre que genera el debate constituyente, una de las consecuencias más importantes que tiene relación con la inflación que va a enfrentar los hogares chilenos. Este efecto no se transmite de forma instantánea, sino que con cierto nivel de desfase. El precio del dólar efectivamente afecta los bienes que consumen los hogares y eso se va a ver reflejado en los precios tarde o temprano, especialmente si el precio del dólar se mantiene alto. Se estima que aproximadamente el 60% de los productos que integran la canasta básica de consumo son bienes importados. Por lo tanto, si el precio del dólar se mantiene elevado, se va a transmitir a los precios. Bueno, Bernarda, a ver, claramente el dólar ya está arriba, tenemos inflación, los precios tan altos, pero ¿cuáles son los factores que realmente han influenciado para que el dólar esté a este nivel hoy? Bueno, siempre yo te digo que es súper amplia la pregunta porque nosotros, en Chile, básicamente transamos todo en dólar. Claro. El petróleo, el cobre, todo. Entonces, si nosotros transamos todo en cobre, deberíamos ya estar acostumbrados a que todo lo que ocurra con el dólar en cualquier parte del mundo, con los efectos de la guerra ucrania, la inestabilidad que existe hoy día en el país, nos va a afectar de una manera u otra. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo paramos esto? ¿Cómo resolvemos? O sea, si se puede también. Parar. En economía todo se puede. Ah, mira. Ok. Entonces, un día voy a venir con una pizarra. Sí, porque de verdad Bernardo siempre tiene la respuesta a todo. Dice, no, si esto se puede arreglar. De verdad que sí. Es muy fácil arreglar el tema de la inflación, el tema de, ¿cómo se llama? Ay, te voy a preguntar. Por lo del invierno, el bono invierno, ya dale. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo pienso que, mira, siento que las autoridades, no quiero hablar mal ni ninguna cosa de ellos, pero sí siento que no escuchan lo que está ocurriendo y a veces se creen dueños de la verdad. Ya, pero espérate, cuando dices las autoridades, ¿te refieres, por ejemplo, al gobierno, a los senadores, a los diputados, que son nada más lejos de economistas? Todos juntos. Sí. Todos juntos. Inclusive los ministros de Economía, de Hacienda, porque, o sea, yo no entiendo cómo pueden estar defendiendo políticas que son, ya están casi obsoletas, digamos, en el mundo del hoy y están, siguen repitiendo la historia una y otra vez, tratando de bajar el dólar, echando más dólares a la calle para ver si baja. Eso no funciona. O sea, si tú realmente quieres que baje el dólar, no tienes que vender 5 billones de dólares, tienes que vender 200 billones de dólares para que recién cause un efecto. Y Chile no tiene esa plata. Claro, lo que dices fue una tontera, de hecho. Fue, se esvanecieron. La infección que se hizo fue una estupidez. Una estupidez. Así de simple. Tú lo dijiste y yo no lo dije. No, ya, no sé. Bueno, sí, yo lo dije. Pero porque tú me lo dijiste por teléfono. Entonces, eso fue una pérdida de tiempo. Porque en vez de ganar, digamos, y controlar la inflación que estamos teniendo en este minuto, ¿quiénes son los más afectados en estos juegos que hacen? La gente pobre, los más pobres, los más vulnerables. Y la clase media. La clase media, también. Entonces, si ellos, porque el rol, la meta número uno del Banco Central, supuestamente con su autonomía, es manejar las políticas monetarias, que son subir y bajar la tasa de interés. Con eso frenan, digamos, el crecimiento. Y al frenar el crecimiento, entonces, debería bajar la, ¿cómo se llama? Esta inflación que tenemos. Pero eso aquí en Chile no funciona. Porque ellos toman el modelo de Estados Unidos, que cuando el Estados Unidos, la FED o la Reserva Federal, sube la tasa de interés, no te olvides de que ellos, cuando suben la tasa de interés para frenar la economía, ellos han inyectado 300 trillones de dólares a la economía. Y nosotros queremos jugar. Es que no se puede seguir un modelo así. No, entonces estamos mal. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no veo, no veo cómo nos informan un poquito más que nosotros no somos Estados Unidos. Éramos, hace un tiempo atrás, como una réplica chiquitita de que estábamos haciendo las cosas, teníamos economía libre, mercado abierto, había política monetaria, fiscal, se manejaba. Pero el Banco Central jamás, desde que se presentó, hay cinco bancos centrales autónomos en el mundo, Chile era uno de ellos y se suponía de que no tenía que haber ninguna persona con influencia política, tenían que ser profesionales ad hoc, totalmente sin. Y hoy, todos los consiguieros, uno pertenece a un partido, el otro pertenece al otro, ¿no es cierto? Entonces, al final, de autonomía, no es nada. Cuando habla el presidente en la República Federal en Estados Unidos, los mercados o caen o suben. Y aquí suponte, por ejemplo, la presidenta o el presidente, cuando en su momento era presidente, dan su opinión todos los días. En Estados Unidos, el cargo del presidente del Banco Central es hasta vitalicio, hasta que se muera. Ah, no tenía ni idea de eso. Porque no puede influenciar, o sea, es la persona que gana más dinero en el país, nunca abre la boca, y se la abre, y el único acto, acto público que va, es cuando habla el presidente en el discurso anual que hace. Claro, o sea, evidentemente él no puede tener una postura. No. No, no. Dice A y PAM. Como la reina, claro, obvio. Entonces, nosotros acá, es al revés, aquí es como si fueran... Acá todos tienen opinión. Todos hablan, los consejeros, todos hablan hasta en los matinales, son todos economistas, los médicos, pero no es así. Para entender de economía, uno tiene que ser economista, como yo siempre te he dicho. O sea, tú tienes que haber estudiado, puesto tu pie en tu alma mater, que entraste a la facultad de economía. Y nosotros aquí en Chile, entramos a una facultad que se llama Ingeniería Comercial. Entonces, no eres ni economista y tampoco eres administrador de empresa. Claro, claro. Entonces, ellos dicen muchas cosas porque le enseñan un poquitito y sacan sus propias conclusiones. Yo escucho, digamos, a los economistas jefes de distintos bancos, de casas de cambio de dinero. Oye, como que subieran absolutamente todo. Pero no es así. La economía es súper simple. Partiendo de la base de que la economía funciona bajo la especulación. Ya. Si yo soy el presidente del Banco Central y digo, mire, voy a subir los impuestos en un 50%, ¿qué crees tú que pasaría con la inflación? Bajaría. Lógico, claro, sí, pues que si él manda, lógico, se especula, tal cual como estáis diciendo tú. Claro, si él dice... Obvio, la gente reacciona a eso. Si sigue subiendo la inflación, voy a subir en un 50% los impuestos del próximo mes. ¿Qué va a hacer la gente? Ah, no, yo no voy a pagar impuestos. Y bajan los precios. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, no tienes que hacer ni siquiera una acción. Es un juego de especulación que la gente no entiende. Ya, pero ¿por qué no se toman entonces esas determinaciones? Bueno, mira, si yo fuese ministro, te prometo que lo primero que haría sería eso. Y regularía los precios. Por ejemplo, la benzina. Sí. Todos esos impuestos que nosotros... Que se le va agregando, digamos, y que tienen, y que ellos regularon ahora un precio, pero lo dejaron a un precio regular en el cual ya estaba ese precio. Sí, sí. Pero ellos tendrían que haber bajado para que la inflación baje. Porque si tú no bajas, la inflación va a seguir en el mismo nivel. Entonces, ¿cómo haces tú entender a estas personas? Me gustaría tener un día una conversación con el señor Marcelo, con Grau, o con todos estos caballeros que hablan, que me acuerdo clarito que decía, creo que Grau fue el que dijo, en Chile no afecta el dólar porque todo se tranza en pesos. Pero, ¿cómo dice eso? Bueno, eso fue... Pero él se equivocó, yo creo. Estaba como cuando uno está pensando mal, ¿no? Y dice cualquier cosa. Sí. Entonces, está muy mal ello. Está mal, mal, mal. ¿Me entiendes? Ya, pero espérate. A ver, nosotros claramente... A ver, hay personas que... Porque hay una cosa que hablan de lo que está pasando con la política, ¿cierto? La inestabilidad, con lo que va a pasar el 4 de septiembre, el rechazo, la prueba y que eso ha influido. Pero eso yo creo que es poco la influencia que realmente, a mi parecer, causa finalmente en el valor del dólar. O sea, no creo que sea tan importante de verdad para que realmente haya un cambio y que fríe en el valor del dólar. O sea, el valor del dólar claramente está influenciado por lo que está pasando externamente... En todo el mundo. En todo el mundo. Exactamente. O sea, obvio. Lo malo, lo malo es que como nosotros no nos enseñan economía... No, y eso es lo que todos dicen. Que no nos enseñan. Ni a los ingenieros comerciales ni a nadie. Ya, no entendemos. Entonces, tú crees cualquier cosa que te dice. Sí. Entonces, si uno siente la necesidad de que esto se expanda, digamos, para que toda la gente lo pueda entender, en los medios de prensa, en las radios, deberían hablar un poquito más de temas económicos para que la gente se fuera informando. Cosas tan simples como el dólar. Como cuando estuvimos hablando de la estaflación. Sí, de la estaflación. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? O de la AFP. Tenemos que ir resolviendo estos temas que están en el aire y que la gente no entiende por qué nos afectan estas cosas cuando realmente no nos afectan. Como lo que tú estás diciendo. El rechazo. Hay unas campañas por lado y lado de terror. Porque... Ponte en este escenario. ¿Qué pasaría si el apruebo pierde? ¿Qué le pasa al presidente? Nada. O sea, lo que pasa es que él supuestamente validó como todo en todas sus políticas de gobierno que tenían relación con la nueva constitución. Claro. ¿Pero han cumplido alguna cosa de lo que ellos han prometido? No. Entonces la gente está toda en contra de eso y lo más probable es que va a salir el rechazo. Sí. ¿Ok? Pero si tú eres consecuente, tú tienes que explicarle a las personas de que simplemente lo que tú estás diciendo en esa... ¿Sabes cuántas? ¿De cuántas páginas es la constitución de Estados Unidos? Es cortita, ¿no? ¿De cuántas? Siete páginas. De siete páginas. Bueno, nosotros somos ahora la segunda más larga después de India. Por eso que te digo. Entonces, ¿cómo puedes tú entender? ¿Ya? Sí. O sea, estamos haciendo todo... ¿Cómo no pudo haber algo bueno en las constituciones anteriores cuando se hicieron no sé cuántos cambios en todo ese periodo? Lo que pasa es que yo creo que igual somos muy ignorantes. Somos un país de verdad ignorante, que hablamos sin saber. La verdad que las opiniones que damos a veces tienen que ver con que escuchamos a otra persona que supuestamente seguimos o creemos, o después escuchamos a otra y nos conviene más esa. Somos muy donde calienta el sol. Somos raros. De verdad que sí. Es que somos una isla. Y muy jóvenes. Exacto. Por otro lado, somos muy jóvenes. Es un país muy joven. Entonces, eso toma que el país en este minuto, desde el punto de vista extranjero, yo te lo digo porque estoy tratando de hacer un negocio para poder ayudar a que la economía se estabilice aquí en Chile, toda la gente de Medellín, después del voto del rechazo. Porque ahí vamos a saber para dónde va, porque en este minuto nadie sabe para dónde va Chile. ¿Tan determinante crees que puede llegar a ser? O sea, pero si imagínate, este gallo sutil, ¿te acuerdas? Sí, Juan. ¡Este gallo sutil! ¡Es genial! Sí, pero este gallo se hizo Juan Sutil. Ese señor, ese caballero, respetuosamente, don Juanito, él dijo que casi todos los chilenos éramos aptos para comprar bienes inmobiliarios en Miami. Pero tú, ¿dónde estáis escuchando a esa gente? Yo, de verdad, ¿en qué momento se dicen esas cosas? Oye, pero si están todos estos medios... O tú estáis buscando ahí el error. Instagram, en todo eso. Pero cómo Juan me decía una cosa así. Pues se lo dijo, güey. Ya. Yo lo voy a buscar para mandarte. No, sí, sí, busca, mándamelo. Pero de verdad lo encuentro insólito. Pero es por eso que te digo. O sea, nosotros estamos tan mal informados y los medios de prensa también hacen tan mal su pega que realmente a todos nos dejan en una situación en la que tú dudas qué es lo que va a pasar con Chile después del 4 de septiembre. Entonces, si tú tienes esa situación, ¿cómo la gente ahora, en este minuto, las lluvias pasadas, cuánta gente se cortaba la luz a cada rato? O sea, todo es mediocre. ¿Por qué? Porque siempre hacemos... Sí, pero siempre ha sido igual y la verdad que... Y repetimos todo, ¿sabes? Y lo hablamos en la actualidad. Cuando empezamos el programa, las lluvias que pasaron han negado. Pero lo mismo de todos los años. Y más encima que ahora ni siquiera llueve. Claro. Porque cae nada de agua. Entonces, si tú escuchas a todas estas personas hablando, yo me pregunto, ¿por qué no dicen algo sensato? Algo que la gente tuviese la capacidad de creer porque hoy en Chile se ha puesto un país tan desconfiado que ya no cree absolutamente nada uno, porque los políticos no han sido transparentes. Pero nunca. Bueno, nunca lo fueron, ¿no es cierto? Y no se sabe que lo que piensan... Nunca. Dicen una cosa, hacen otra. Y hablan de estupidez y no que... Y ahora más encima, supongo que yo me tienen totalmente vuelto loco porque todos los que eran de rechazo antes ahora son de la prueba y lo quiero... Ah, no, sí. Ah, son de rechazo. No, sí, no, era gente izquierda hablando del rechazo. Entonces, ¿qué pasó en este país? Todo raro, así, sí. Entonces, a mí me desconcierta. Si a mí me desconcierta, que tengo un poquitito de estudio, ¿no es cierto? ¿Ya? Imagínate la gente que vive el día a día, que se come una sopa y pilla para poder... Pero por eso, perdón, perdón, yo te pregunto algo. Hay algo que... Yo creo que uno finalmente tiene que generar su economía propia, ¿cierto? En base a uno. Uno es el que se tiene que levantar temprano, ir a trabajar y levantarse y movilizarse y generar y pensar y mover la cabeza e informarse. O sea, uno no puede vivir al ritmo de lo que te están dando. No. Porque no te están dando nada. Absolutamente. Lo que nos están dando es absolutamente mediocre. Entonces, ¿tú qué? ¿Tú querés vivir la vida informada del matinal? No existe. De las noticias, no existe. No te sirve. De las noticias a las 6 de la mañana y ver a las 2 de la mañana y es exactamente lo mismo. Entonces, busca tu información. Genera tus propios movimientos. Y yo creo que en ese sentido, porque hay que ver el lado también. Hoy día estamos hablando y yo decía, hay que ver un lado bueno de lo que puede estar pasando. Hay un cambio de mentalidad también que tiene que ver, por ejemplo, con los emprendimientos que se han generado, porque en base a toda esta falta y todo lo que la gente no tiene y no tenéis por dónde, porque con un sueldo no te alcanza. Es imposible trabajar en una sola situación. Eso ya no existe. Hoy día son las mujeres las que bancan a sus familias. Los hombres no existen. Hacen lo que quieren. De verdad, ha cambiado mucho y finalmente se dicen cosas que no son reales. Se ven de un mundo que no es real. Entonces, hay un cambio también en los jóvenes. Muchos jóvenes, claro, los jóvenes hijos de papito vienen para acá y que son hijos de... Evidentemente las tienen todas, ¿cierto? Y todas las posibilidades. Y entre ellos. Muchos jóvenes de los que no tienen esas posibilidades y que sí tienen la cabeza y sí realmente generan un cambio y creen en ellos. Y ya no existe la carrera, estudiar en la universidad, porque de verdad ya no, porque no hay que tener peca, no hay que tener plata, porque hay millones. Y van a quedar endeudados. Y van a quedar endeudados. Entonces, cambiaron muchas cosas. Yo creo que también uno tiene que hacer como el esfuerzo, como persona, de tampoco decir, oye, ¿sabéis que yo me banco por el gobierno? Bueno, yo creo a esta gente, a mí me importa el rechazo, la apruebo, porque no va a cambiar nada para mi persona. Muchas personas hoy día, hoy día chilenos que están acá, dicen, ¿qué me importa a mí lo que le pasa a esta gente si yo finalmente me la genero sola y hago mi vida con lo que yo tengo y con mis recursos? Exactamente. Porque nos levantamos en la mañana y tenemos que generar cuatro situaciones para poder vivir y movilizar a nuestros hijos y que nuestros hijos tengan una buena educación, porque seguimos en la misma, que lamentablemente, aunque uno se mueva por 80 lugares, igual, ojalá tu hijo esté en el mejor colegio, porque si no, no vaya a tener los mismos beneficios que esté en el colegio mediocre. Porque no lo vas a lograr. Porque seguimos con el pituto, porque siguen los de los mejores lugares juntándose con los de los mejores lugares y va a ser así. Y esa brecha es así, pero no es solamente así acá, es así en todos lados. Entonces, yo creo que tiene que haber también un cambio como de uno, como que uno tiene que desapegarse también de esta línea, de esta línea política, de esta línea de economía, de crecimiento, de que el dólar es lo que importa, de que esto es lo que importa. O sea, piensa solo. Bueno, ahí es justamente lo que tú estás diciendo, lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que dejar de lado todo este mundo que se ha ido creando en torno al consumismo y dedicarse un poco más a uno. Y es un tema que está pasando a nivel global que tiene que ver mucho con la conciencia. La gente, estamos pasando por un proceso de cambio de conciencia porque la gente se aburrió de que los gobiernos o los políticos nunca cumplieron con lo que le ofrecieron a las personas. Y ese daño que se ha causado, no solamente aquí en Chile, sino que estamos hablando a nivel global, nos está ocurriendo a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es reinventarnos nosotros mismos y salir adelante. Yo, por ejemplo, todo lo que hago, lo hago por Zoom y fuera de Chile. Porque aquí en Chile me cierran las puertas de todo. ¿Por qué? Porque yo soy un deslenguado. Ya digo las cosas como son. Sí, pero está bien. Y me censuran. Entonces, como me censuran, entonces tengo que salir al exterior. En el exterior me escuchan. Pero acá, por eso yo estoy agradecido, porque ustedes me escuchen acá de lo que yo digo, porque yo digo la verdad. No voy a estar mintiéndoles a las personas porque ellos necesitan a alguien y una esperanza y algo de fe, retomar la fe de que las cosas se pueden hacer. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ya hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe, hemos perdido la credibilidad, la confianza, porque todo el mundo te anda, digamos, estafando. Entonces, nadie cree en absolutamente nada. Hace 500 años atrás, todos teníamos la película súper clara. Si te portabas bien, te ibas al cielo. Si te portabas mal, te ibas al infierno. ¿Sí o no? Sí. Hoy se rompió ese paraíso. Entonces andamos como buscando la verdad. Sí. Y nadie es dueño de ninguna verdad. La única verdad somos nosotros mismos. Y nosotros tenemos que de una manera u otra ver y analizar las cosas, pero como tú dices que hay tanta basura dando vuelta que nosotros nos dejamos llevar por eso. porque no se cumplieron las cosas que se veían prometido. Y también, Bernardo pasa por... Porque también nos... Mira, yo siento que es como un sistema, que es un sistema que te enferma. Hay un sistema que te enferma para que tú vayas a esos doctores. La alimentación es pésima porque ni siquiera hablemos de que la alimentación sana, porque de verdad es horrible. Y eso... Y está estudiado, porque eso es real. Que cuando tú no te alimentas de frutas, de cosas sanas de la tierra que te da la tierra, tu cabeza se enferma. Y andas idiota, y andas estresado, y andas enojado. Y uno... Finalmente uno se va acostumbrando a vivir de una manera. Y cree que el estar bien es tener cierto auto, vivir en cierto lugar, y tener cierta comodidad, y que tus hijos vayan a cierto colegio. Y cuando tú llegas a ese punto, tú te das cuenta que ahí no eres feliz tampoco. Tampoco. Entonces, yo siento que es lo que tú estás hablando. Es un cambio. Hay un nivel conciencia que está cambiando. Ahora, no sé en qué punto esto va a parar, cuando realmente se va a destruir este sistema que creemos que tiene que ser de una manera, y que finalmente tiene que ganar otro. Y que no es el egoísmo, y que no es el que yo voy con mi idea. Porque mira, son las mismas imágenes que veíamos hoy día, que nos quedamos en el pasado. La ministra peleando con el que era pinochetista. Entonces, si esta cuestión pasó, si hay gente que está dolida, si los nietos de ta, ta, ta. Oye, pero, ¿por qué yo tengo...? Y se habla, oye, vos, conchete... Mal. Oye, o sea, pero en mi casa no hablan así, ni las personas humildes, no hablan, oye, conchete, ¿por qué nos venden que eso es lo que tenemos que ser? Cuando no es así. Hoy día ya estamos... Entonces, siento que también tiene que haber una apertura, por eso es lo que te digo, tiene que haber una apertura mental, y tratar de desapegarnos de eso. Desapegarnos. Del negativismo del negativismo que existe hoy en el país, porque esa es la realidad. Hay un negativismo total. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Yo te digo, o sea, yo antes, en Estados Unidos, jamás se me pasaba por la mente que tenía que meditar para poder, supongo, estar positivo. Ahora llego a mi casa en la noche, lo primero que hago, me pongo un audífono, ahí yoga, toda la cuestión, ¿ah? Porque llego negativo. Sí, yo atrevo. Entonces, llegas tan negativo que al final te duermes. Yo creo que todos sabemos eso, yo creo que uno sí, en general anda con... Claro. Sí, pero basta, ¿qué me tomo para andar buena onda? Claro. es verdad. en la mañana, yo con esa cosa de que me duermo, pensando en positivo, despierto por lo menos al día siguiente bien. Sí, yo creo que yo igual esa como data, así mínimo, al menos, respiremos, hagamos un poquito de deporte y desconectémonos un poco de la mugre. Claro. Y tratemos de crear nuestra propia realidad y para eso tenemos también redes sociales para crear nuestro propio contenido. Y si te preguntan de algo que alguien no sabe, es porque ahí está tu beta. Si alguien no sabe de algo y tú lo sabes, entonces... Ese es tu negocio. Ese es tu punto. Y véndelo. Claro. Donde sea, como sea. De verdad que sí. Sí, hay que abrirse, hay que abrirse porque están las posibilidades. Totalmente. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Un día a otro. Un día más. Un placer así de mí. Espero que sean muchas más. Ok, un gusto y gracias a todas las personas que escucharon esto, pero a ver si los puede ayudar en algo. Yo creo que sí, siempre es un aporte.